¿Qué es Laboratorios Plans? Laboratorios Plans es una membresía para mujeres que están avanzando en sus caminos profesionales y quieren prepararse para llegar a roles de más responsabilidad e influencia. Hemos tratado de construir todo lo necesario para que podamos acompañarnos en ese camino de crecer. Y tenemos, por un lado, cursos, cursos en habilidades críticas para desarrollar tu liderazgo. Son todos en vivo, son todos en grupos pequeños, son espacios muy prácticos donde puedes traer tu propio caso y junto a otras mujeres como tú y un grupo de expertas ir descifrando qué viene después. Tenemos mentorías de carrera, una red increíble de mentoras que son mujeres de largas trayectorias de liderazgo que han llegado lejos en su carrera y que te pueden acompañar en sesiones uno a uno, individuales, para resolver un poco el desafío que tienes en ese momento. No sea que quieres buscar una nueva oportunidad, sea que tienes un desafío con un colega en tu trabajo, o sea que tienes que descifrar cómo abordar mejor este nuevo reto de cambio de rol. Tenemos también toda una serie de espacios de comunidad, eventos todos los meses virtuales, eventos presenciales en las más grandes ciudades de la TAM. Tenemos chapters de interés, donde tenemos desde el chapter de a las que les gusta correr, son espacios de conexión de otras mujeres como tú. Es el lugar donde encuentras de todo para invertir un tiempo en ti, en tu carrera y en convertirte en la líder a la que aspiras a ser. Laboratoria PLAS, el poder de ser más.